Alcaldía de Esmeraldas Actualmente se trabaja en la readecuación de las instalaciones que permite que la mayor parte de direcciones, jefaturas y unidades presenen sus servicios en favor de los esmeraldeños. Angélica Morales, técnica del departamento de planificación, nos detalla las remodelaciones que allí se ejecutan. Nosotros intervenimos en todo lo que es pintura de la edificación, el cambio de piso, vamos a ubicar un piso de vinil que se va a adaptar más a las instalaciones de aquí. Tenemos panelería de aluminio y vidrio donde van a estar distribuidas los diferentes departamentos aquí donde va a funcionar el municipio. Vamos a trabajar todo lo que es cielo raso, de una u otra manera tratamos de cerrar las partes que estaban abiertas por el tema de ventilación. Los trabajos se los realiza de manera rápida con la finalidad de que los usuarios sean atendidos en un área remodelada y que prescinden las condiciones de seguridad. Una vez culminadas las labores, el alcalde, concejales y directores podrán atender las necesidades e inquietudes de cada uno de los usuarios. Tenemos un tiempo limitado, lo que es un mes, es lo que se propone terminar en un mes todo lo que es el trabajo para que ya las oficinas del municipio se puedan adaptar aquí en el conservatorio. Juntos construimos una Esmeraldas al mundo, Alcaldía de Esmeraldas.